¡Prepárate! Joder, ¿en serio? No lo esperaba, ¿eh? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sube aquí! ¡Lo bastante, sigue! Vale, no tiene problemas. Madre mía, ¿pero cuántos hay aquí? A ver... Esto no iba a hacerlo con prisa. Vamos a sobrevivir, primero. No, 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 no hay que tener prisa porque no tiene ningún sentido. Un francotirador, mira, eso me gusta. ¿Quién nos ataca? ¡Hostia! Ese nos ataca. Está movido. Muerto. Vale. Para cargar. Ninguno con RPG, ni con francotirador, ni nada. No sé si me merece la pena gastar las balas de francotirador. ¡No se ha caído! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No puedes ganar! ¡Ojo! Pero son dos aquí, tío. Nadie. Nadie dónde andas. ¡Venga! ¡Vaga por lo que acepto! Si, si, lo tu digas. Tío. Me he gastado casi toda la munición de la pistola silenciada. Para nada. Buen tiro. Había una type ahí, eh. Había dado, eh. Hay uno ahí, a ver si se lo carga Nadine y hace algo. A ver si, si, si. Todos he disparado pero están muertísimos. Vale. ¿Qué más? Ahí viene otra. Intentar darle mientras estaba en movimiento. Vale, lo que quería hacer era eso. Me llevo la type. Y parece que ya no quedan más. A no ser que ahora antes aparezca. Tío, ¿de la RPG qué pasa? Que... Son infinitos. No, es que sinceramente parece que son infinitos, eh. No dispara, ¿por qué no dispara? ¿Por qué no dispara? ¿Por qué no dispara? Estoy oculto, le estoy dando para que dispare. Tras la cobertura. Y no disparaba. No, 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 no hacía nada. Vale. Desde ahí no me voy a estar dando una cobertura de la vida. Fuera. Fuera. No es un error. No es un error. Queda uno. Vamos a matar. Es que es fuerte ya. Fuera. ¿Salta ahí directamente? Tío, la... ¡Ojo! Los ERP se están refinerando todo el rato para provocar esas... Estas... Escenas. Pero menuda caída la vuestra. ¿Me teníais preocupado? Venid. Os están esperando. Vuestro amigo no se rinde, por mucho que intente convencerlo. ¡Sam! ¡Joder! ¿Estás aquí? Tío. Está bien. Pega como una tía. ¿He oído bien? Quítame las esposas y te enseño cómo pegan las tías. ¿Qué coño hace ella aquí? Dijiste que buscara ayuda. Debo reconocer que eres muy ingeniosa. Primero me robas el disco. Luego haces que tu experto me tenga dando palos de ciego. Muy lista. Puede que sí tengas algo de sangre india. Claro. El mérito es mío. Bueno. Acabemos lo empezado. Vale, vale. A ver, ¿dónde me son? Con que nadie los... No te hables. Iba a decirte que tienes buen aspecto. ¿No ha sido clara? ¿Qué es ese olor? Lo siento. No es que haya podido disfrutar de agua y jabón últimamente. Dios, de toda la gente a la que podías haber traído. Me ha salvado el culo más de una vez. ¿Y recuerdas que también intentó matarnos a Nazan y a mí infinidad de veces? Para ser justos. Los dos intentasteis lo mismo con ella. Sí, pero no hablamos de eso. El caso es que en cuanto nos demos la vuelta, nos clavará el puñal. Oigo todo lo que dices. Lo sé. Confío en ella. ¿Sabes qué? Vale. Supongo que estoy algo molesto porque nos vamos de aquí sin nada. Pero ya estarás acostumbrada, ¿no? Madre de... Menuda clase. Gracias. No es momento, niños. Y tengo de sobra. Calla, que la seño se enfada. Tú, date prisa. Ojo. Vaya. Qué inquietante. Los reyes tienen una prueba final. No creo que nos necesites para esto, así que mejor nos vamos. No, al contrario. Ya sabrás la historia. Verás. Shiva le dio a Parashurama la poderosa hacha que golpeó a Ganesh en la cara y puso de rodillas al hijo de Shiva, uno de los dioses más grandes. Otra víctima de la guerra. Ya, en serio, Chloe. Nos va a matar igual. Es cierto, pero si te niegas, los verás morir lentamente. Muy bien. Chloe, ¿no? No, no han colado. Vale, tengo que venir aquí. Siba y Parashurama. Mira quién es. Para Parashurama y Ganesh. ¿Y ahora qué? Pues ahora, a ver qué pasa aquí. Chloe, no des a esta basura lo que quiere. Silencio. Vale. Hay que girar esto. Este mueve el de dentro. Y el de dentro lo mueve todo. Pero espérate, porque es que no sé ni qué dibujo hay que hacer aquí. Vale, parece que eso coincide. ¿Veis que parece que eso coincide, no? Espérate, porque son muchos. Vale. Esto ahora, girarlo. Sé que estoy girando lo entero, pero creo que... Gira todo al mismo... No gira todo a la misma velocidad, ¿no? ¿O sí? Sí, sí gira todo a la misma velocidad. Entonces hay que girar este. Estoy yendo de dentro hacia afuera. Esto va aquí. Vale, esto va aquí. Y después este. Este mueve el de dentro, pero bueno. Algo estamos avanzando, creo. No, no estamos avanzando nada. Hay que mover este de fuera. Este va así. Y esto de aquí. Y ahora este parece que mueve todo. Se ha movido el de dentro. Y ahora habría que mover este de aquí. Que lo vuelva a mover todo. Por favor, no me jodas, tío. Vale, ahora sí. Un momento. Se está rindiendo. Va a caer. ¡Silencio! Ganesh. Menudo obstáculo has puesto en mi camino. ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Qué estás haciendo? Calla y mira. Se rindió. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Es porque eres un retorcido, amigo mío. Ganesh dejó que lo golpeara. El hacha. ¡Sandeces! Menudo capullo egoísta. Verás. Ganesh podría haber vencido a Parashurama sin problema. Pero entonces, el hacha de Siba se habría... debilitado. Ganesh se sacrificó por el honor de su padre. Hasta ella lo pilla. Y no tiene ni goza de sangre india. ¡Oh, Dios mío! Impresionante, ¿verdad? ¿Te has quedado sin palabras? Puedo decirte dónde meterte eso. Bueno, amigos. Me encantaría mataros yo mismo, pero ofendería a los dioses si es que me habéis traído. Una gran fortuna. Vale, ¿y qué vas a hacer entonces? Vas a inundar la cámara. Te echaré de menos. Venga ya. ¿En serio es necesario? Ya sabéis que las cosas no se destruyen. Solo se purifican y renacen. Péganos un tiro y acabemos ya. Bien. Con el agua en los pulmones tendréis tiempo para pensar en las decisiones que os han traído aquí. Puede que en la próxima vida lo hagáis mejor. Capullo. No sé vosotras, chicas, pero mi cabeza es un mar de remordimientos ahora mismo. Dímelo a mí. Con las ganas que tenía de machacarte otra vez. Oye, que yo tampoco me muero por ahogarme a tu lado, ¿sabes? Podríais dejarlo de una vez. Intento concentrarme. ¿Qué haces? Prepararse es importante. ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡Vamos, rápido, rápido! Joder, lo tenía ya casi. ¡Vamos, vamos, vamos! Estoy dando ya. Y ahora, Sam. ¡Ojo! ¿Dónde vas? Voy a intentar quitar esto entero. Oye, ya estamos aguantando demasiado tiempo con Halloween. Vale, 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 vale. Vamos a hacer una cosa difícil para salir, ¿eh? Pero o sea, ya sabéis cómo vamos a hacer para robarle ahora el colmillo a... a Asad. ¿Estáis bien? En remojo. ¡Qué maravilla! Tengo que dejar de fumar. ¡Abajo! ¿Nos habrá visto? Esperemos que no. ¿De dónde ha sacado a Asad ese trasto? Quizás no era Asad. Explíquete. Hoy hablará Asad sobre... algo de una venta de armas en el apartadero. Va a vender el colmillo. Así se preserva una cultura. Un momento. Verás... antes... antes... gracias por... Cortesía profesional. Claro. Entonces, ¿amigos? No. No suponía. Si estamos, los interceptaremos antes de que lo vendan. ¿Y el transporte? ¡Qué chulas! Ahí. Vi este tren. Toca parar. Asad tendrá vigías por toda la zona. Mejor pecar de precavidos. Vale, vale, vale. Y luego perdemos el colmillo. ¿Puedes quedarte atrás si lo presentes? Solo cinco. Vale, vale, vale. Menos hablar y más andar. Y después de tanto tiempo con Asad no sacaste nada sobre los... Capito 8. Socios. Pues el 7 no era el último. Pero vamos, que el tesoro ya está. Y no sé si este será el último. La verdad es que no esperaba esto, ¿no? De que Asad se llevase el tesoro y tuviésemos que recuperarlo ahora. Pero... Así va a ser. Así va a ser. Y así tenemos que ir nosotros. A por él. Sí, helicóptero. Sí, helicóptero. Eh, se ha caminado en esa cámara. ¡Eh, Nadine! No tenemos confianza para usarlo, ¿no? Sí, total. Que grande es eso. Ahí están hablando de lo suyo, pero están tan lejos que no se les escucha. Tampoco me voy a parar, la verdad. Vamos a ir rápido porque esto... Debí traerme un machete. ¡Tómame! ¿Con ayudita? Sin problema. Vamos. Madre, mira las ramitas estas, ¿no? No, detrás de ti. Muchas gracias. Vale. Son como sacolados ahí, tío. Váyanla. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Lyser! ¡Ah, sí! ¡Ja, ja! ¡Hostia puta! ¿No es? ¿Estás ahí? Bien. ¡Estoy bien! ¿No hay detrás de ti? ¿No? Sí. ¡Venga! ¿Estas veces cuando salto y no salta? Me cabreo, pero claro, después veo que eso es lo que tiene que pasar. ¡Ah, sí! Se me olvidaba. A ver, hay que subir por aquí. ¡Sam! ¿Dónde estás? ¡Ya voy! Ahí está el tío. Por aquí arriba, ¿no? Un pequeño rodeo. ¿Vienes? ¡María! ¡Es que cuesta! ¡Ah! ¡Por saltas! ¡Me encanta que me quede a escapar de proezas sobre mi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Esto podría servir! ¡Me cago en la leche! ¡Cómo pesa! ¡Ah! ¡No era broma! ¡Yo nunca bromeo! ¡Sobre nada! ¡No era bromeo! 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 ¡Ah! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Sam! ¡No! ¡No! Se ha escuchado como nos ha roto los gafos, eh! ¡Piu! Aquí hay que subir Venga Por saber que encuentra Hay unas tuberías Venga, sí, sí, voy tirando ¿Ves el modo de avanzar? Más o menos, pero necesitamos buscarlo Oído cocina Voy Es algo precario ¿Qué hace? Pues no sé, hace matarse Quería dar la vuelta al otro lado No saltar Quería dar la vuelta para hacer el impulso ¿Deservoados? Entiendo Ah, joder, solo tenía que girarme Vale Dale ¿Estás bien? Sí Genial Voy a coger el gancho de la teña Tengo una idea mejor No te muevas Vamos He dicho que no te muevas Increíble No, supongo que la cuerda se habrá quedado ahí Porque yo no he visto que la haya bajado nada Tal vez sí, me atajo a las vías Supongo que ella va primero Supongo que bien ¿Por qué no vas de lado? Y me dejas la cuerda De acuerdo La próxima vez, traete tu maldita cuerda Cuidado Sí, estaría bien, ¿eh? Sube, sube Tío ¿Estás vacilando o qué? Me estás vacilando, tío Por ahí X, X Le estoy dando a X Y está pasando completamente Pepe, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pero, por favor ¿Qué estás haciendo? Ah, aquí están los jugadores No, eh No entiendo nada, tío Sí, venga Subid Joder, tío Espera otra vez que me suba Uy, espera otra vez que me suba Me parece increíble Os juro que me parece increíble ¿Por qué no vas delante? Y me dejas la cuerda Es que me parece increíble ¿Estaba arriba? ¿Estaba arriba? Estaba como medio cuerpo por encima de Del límite ese Y no se ha agarrado La próxima vez, traete tu maldita cuerda A ver para agarrarme la cuerda Así estoy suficientemente alto ¿Qué es este? ¿Tienes fuego? Claro Vale, bien Solo son unos pocos Probablemente podamos Espera Ese Asad no se anda con medias tintas Va a ser todo un espectáculo Hijo de puta ¿Shortland? ¿Qué demonios hacen? Ya nos libramos de todos estos días ¿Qué, Sam? Yo solo... Ey ¿Estás bien? Sí, estoy bien Porque te necesito bien Estoy bien Vale, señoras Esto es lo que haremos Yo me encargo del de la derecha Vosotras vais y... Dijo que estaba bien Vale, a ver Se ha calentado Vale Sí, estrella de oro Para ti Muchas gracias Cúbrete, por favor La type, la type Trae para acá la type Y déjate de cúbrelas No, si puedes llevar las dos Llevaba las dos Pero no es posible ¿Hay más? Eh No lo maté Vale, eso se lo van a agregar, creo Acércate un poco más ¡No puedes acabar con las patas! ¡Racer, veme aquí! ¿Dónde está no bien, tío? ¡Racer! ¡Machas una mano! ¡No he hecho una mano! ¡No hay! ¡No hay! ¡Vadlo! ¡Tengo malos objetivos! ¡No hay, no hay, no hay problema! ¡Oye, ese está ahí! ¡Reinidad, los! ¡Aquí me matan! Es que voy yo solo contra todos, tío ¡De esta no te libras! ¡Dispárate! ¿Vamos a hacer que venga por aquí? ¡Mierda, los veo! ¡No se ha ido! ¡No se ha ido! ¡Buen disparo! ¡Sí! ¡Buen disparo! Porque a los otros no... Bueno, disparo a los otros, ¿no? ¡Para eso tenéis que disparar! ¡Eh! ¿Qué es esto? Escopeta automática ¡Hijo de... ¡Esto se ha acabado! ¡Tú sí que se has acabado, crack! ¿Qué ha pasado? ¿Me he quedado sin munición? ¡No! Si no me he quedado sin munición ¿Por qué no me he hablado? ¡Eh! Nadine ¿Podríamos hablar? ¿Qué? Yo solo sigo tu ejemplo ¡Sí! ¡Pero! No, no es buena forma de seguir el ejemplo, Nadine Para nada Para nada, ¿eh? Ya te lo digo yo Para nada Es un buen ejemplo ¡Voy! ¡Venga, voy! ¡Dale! ¡Dale! Vamos a levantar eso ¡Dale! ¡Dale, Claude! ¡Bien! ¡Casi hemos llegado al apartadero! ¡No queda mucho! Y ahora es cuando nos están esperando ¡No! Ahora es cuando nos quedamos ¡Venga ya! ¡Vale! Voy a balancearme bien Que no quiero caídas Ni lunderías ¡Vale! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vale! ¡Sí! ¡Parece que sí! ¡Buena foto! ¡Vale! Yo presumo que podremos hacer un repaso De todas las fotos que hemos hecho ¡Está viva! ¡Gafín está aquí! ¿Estás bien ahí abajo? ¡Sí! Hasta que Sam me hizo imaginar Los huevos de Satán ¿Dónde estáis? ¡En la torre de radio! ¡Gabín! ¿Ves algún modo de subir? ¡Racer! ¡Buscaremos agua Lo que puedas enganchar tu cuerda! ¡Vale! ¡Tenemos un plan! ¡Vale! ¡Pues! Tengo algo para ti Tengo algo para ti ¿Qué es esto contra ese puntano? Lo estoy haciendo Ya Vale Arriba ¡Eso no suena! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡No suena nada bien! Sí, sí Voy, voy, voy ¡Voy, voy, voy! ¡Pues no lo era! ¡Sanco! Es que el ejército indio Les había contado a los ministros Y que buscaba una vida exterior ¿Ah? ¿Vas a arrestar a desesperado? Sí, mi señor No me acerca dinero De cualquier manera De las cosas ¡Vamos a disimular! Sé que quieres Pecharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad